Buenas noches amigos de locuras, entre nosotros estamos con el cronínico de Profesor Estrella 2000, pues acaban de tener una lucha muy agarrida, es un secreto con Black Demony Estrella, el profesor del Pique Conserva Junior esta mas que caliente, creo que ya esta armando, se esta viendo que tiene algo mas que funcionando, algo mas que la mascara se esta yendo incluso hasta el terreno por ahi personal. Mira yo creo que no es de ahorita, eso tiene, estoy hablando que tenemos 28 años de luchador, el tiene lo mismo casi un año menos posiblemente o estamos igual, entonces eso ha sido personal desde aquella época, entonces lo que quiera, yo estoy disponible para quien guste, aquí el señor a lo mejor es novato, lo voy a decir de esta forma, le esta prendiendo, le esta acostando, como le esta acostando, pues algo al mundo, esta prendiendo lo que es la lucha libre, y el sabe si estos retos le entran al interior del hermano, te dije que es una revancha en su peligro, y le dice a ver como nos toca, tengo para Zebra, tengo para Strike, tengo para Black Demony, tengo para quien guste. Pues si, hace 15 dias con él salio a muy malas condiciones, la verdad lo dejaron mal, como anticristo, exactamente como cristo, bañado en sangre, pero pues se logro recuperar, se presento el dia de hoy como buen profesional, y creo que dio una muy buena lucha. Pues si, fíjate que las luchas a finales del dia, todo salio bueno, todo la lucha salio bien, salio bien, desde la primera hasta la tercera, yo creo que, que ya al ultimo agarramos el pique y que eso, por el foul que le metieron al señor, pues digo, a finales de cuentas es lucha libre, y digo, hay rudos, hay tecnicos, y digo, el colmillo le va a dar al señor por un poco, y ya soy, digo, no hay problema, digo, nos vamos en la revancha, nos vamos en la revancha super libre, se me refería a ver ya como nos toca, a ver quien es mejor, y de ahí si quieren mascaras, si quieren cinturones, lo que quieran. Así es, dentro de 15 dias para que la gente este pendiente de esta... Si, si mira, viene Toluca contra Zitacuaro, vienen 6 luchadores de Zitacuaro, las luchas estrellas de un man con papillon, que ya traen un pique muy grande, que vamos a iniciar desde aqui, porque al... y vamos para Zitacuaro también para hacer ese mismo evento de la arena monarca, vienen luchadores abajo, Toluca contra Zitacuaro, vamos a aventar otra lucha de nosotros de Rebacha en super libre, si referí, otra lucha de Zitacuaro y una local, son 5 luchas, digo, pues vamos, esperemos que la gente nos apoye, y que venga, digo, es un evento de lucha libre tradicional, hay de todo, hay aqui, digo, somos profesionales, todos, todos somos profesionales, hasta el mas novato es profesional, porque si no tiene licencia no puede luchar. Es correcto, pues, ahi esta amigos la invitacion, dentro de 15 dias, 3 de marzo, en el gimnasio con Galápico, Casa de Lumpen, Rebacha en super libre, Condil, Estrella 2000. Vamos a dejarlo asi mira, porque ellos salen fueras, vamos a dejarlo con Estrella 2000 y con In para Zebra y Stryker, que los otros dos van por otro lado. Que no se pudo los 3 contra 3, pero la sumo es 2 contra 2, y mas calentito, Stryker y la familia Hernandes, contra nosotros dos, digo, un experimentado con un mato, a ver ya como nos toca. Pues ahi esta, a ver cuando... Pues si, no, ahora si les digo preparense, porque hablan de nosotros, una vez les digo, esto no se va a quedar asi, y lo que nos hicieron hoy, va a quedar aqui en el ring, nos vamos a preparar, para darnos una lucha libre profesional. Pues ahi esta la invitacion de Condil, del profesor Estrella, a que nos visiten el proximo 3 de marzo, aqui en el gimnasio con Galápico, con un gran cartel, ya les estaremos dando informacion, y pues el dia de hoy tambien la visita de Gran Martin Junior, creo que dejo un gran sabor de boca, ustedes han visto que han sido grandes carteles, ya el 3 de marzo de hecho se cumple un año, de estas funciones, tambien ese punto lo queria tocar profesor, porque se han visto grandes carteles, vinieron los hermanos Muerte, estuvo el Espectro, hemos ido a este, aqui cerca de Toluca con Huracan Ramirez, con Espectro, hemos estado en grandes... No, y Cittacoro a Toluca contra Cittacoro, que es un pique muy fuerte, no? Si esta... Es un pique muy fuerte, digo, y como ahora si digo, 3 de marzo como aniversario es Toluca contra Cittacoro, la remache entre nosotros, porque a los 15 días vamos a hacer el Acuero contra ellos, Toluca contra Cittacoro, hay un campeonato, hay lucha de... hay lucha de encadenados, entonces pusamos, aquí es de encadenados, el patillón contra Dogman, digo, tienen que sacar a flote la lucha. Así es, pues ahi esta la invitacion para que nos sigan, para que vayan a la arena monarca, para que vengan al gimnasio con Galápico, y pues sigan toda la informacion que les tenemos de Lucha Libre Urbente, y pues aquí en el Chornazo con Galápico. Muchas gracias profesor, gracias Cittacoro, y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Adiós.